Señora Doña María Una para el niño y otra para vos Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Señora Doña María Porque es que le llora el niño Por una manzana que se le ha perdido Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Para vos No, 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 no Y aquí que acaba este canto Los corazones contentos Por una manzana que se hubo perdido Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video.